Impresionante De mi largo caminar Ay, luna y la tucumana Tamborcito, calchaquí Compañera de los gauchos En la senda de Tafí Perdido en las cerrazones Esa bebidita y por dónde andaré Cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mi tucumán querido Cantaré, cantaré Impresionante Con esperanza o con peda En los campos de Acherán Yo voy andando y cantando Es mi modo de alumbrar Perdido en las cerrazones Esa bebidita y por dónde andaré Eso Cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mi tucumán querido Cantaré, cantaré Esa ¡Paira! ¡Cualquier chavales! ¡Cualquier chavales! ¡Cualquier chavales!